A Marta Bolaños que se canta La noche de tu ausencia No hay calor Sin tu presencia hoy te extraño mucho más Mientras mi cigarro se consume en humo azul Y muere mi nombre porque lo callaste tú ¿Dónde fuiste a ver qué es lo que hiciste con mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi camino Para seguir tu vida Y de la noche triste en que te fuiste No recuerdo mi amargura Si la lluvia o mi llanto Me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces es invierno Y el recuerdo es un calvario Y la cruz de tu partida va muriéndose mi vida Sin tu amor Y el recuerdo es un calvario Y la cruz de tu partida va muriéndose mi vida Sin tu amor ¿Dónde fuiste a dar qué es lo que hiciste con mi amor? Crucificaste con tu amor Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi vida Dejaste mi camino Para seguir tu vida Y de la noche triste en que te fuiste No recuerdo en que te fuiste No recuerdo mi amargura Si la lluvia o mi llanto Me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces es invierno Y el recuerdo es un calvario Y la cruz de tu partida va muriéndose mi vida Sin tu amor Y el recuerdo es un calvario Y la cruz de tu partida va muriéndose mi vida Y la cruz de tu partida Sinto amor Sinto amor Sinto amor ¡Gua!